Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior, volvemos a la luna destrozada para buscar la tercera brújula. Allí Cal logra derrotar a Ravis no sin antes revelarle que la última brújula está en un observatorio en las montañas de Cobo. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, y ahora volvemos a Cobo. A ver, a lo mejor... Directos a Cobo. Hoy invito yo... Bueno, en realidad no me he dicho nada. Oye, Gris, ¿qué te trajo hasta Cobo? Estaba apartado, parecía tranquilo. No sé, simplemente necesitaba un sitio donde descansar. Ahora tienes a imperiales y piratas de vecinos. Así está el tema. Hay que jugar con las cartas que te tocan. Pues deberíamos jugar alguna vez. Te dejaré sin un solo crédito. Cuando quieras. Al habla el Capitán Drytus, recordando a la tripulación que tome asiento. ¡Gracias! 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 Vale, pero antes de ir A ver, la misión principal ¿Dónde estaría? Ahí Antes de ir a la misión principal Que ya que hemos aprendido Lo del gancho Pues habrá ciertos lugares Que ahora sí podemos llegar Lo del gancho Lo del gancho Deberían estar en verde Vale, ahí hay una Falta esta zona Esta zona hay varias cosas Eso ya está hecho Eso también Aquí Vale, aquí es el primer sitio Que voy a ir Risco hirviente Desde la nave No se podía hacer Viaje rápido No, no Así que Hay que salir primero No sé por qué No se puede Vale Eh, risco hirviente ¿Dónde estás? Aquí Y está al lado de Fangal Viscoso Que no está activado Vale, ahora en teoría Ah, ya recuerdo esto Esto es Donde podía lanzar A ver Aquí podía lanzar Algunos de los globos Un globo Podía lanzar Mira el pájaro que está ahí Vale, ahora en teoría Yo podía lanzar un globo ¿Cómo? Hace A ver Se supone que puedo lanzar Ahí Vale ¿Puedes ser un poco más amistosa ahora? Me va a llevar Viajar Me va a llevar a otros sitios Vamos a ver Tranquila Buena chica Ha sido increíble Pues no lo hemos visto Tengo que creerte Pero no lo hemos visto Y me ha llevado Me ha llevado a un sitio Me ha llevado a un sitio Que ya estaba Ya estaba A ver O no No, yo creo que este sitio No ha estado todavía No, atajo desbloqueado Este atajo no estaba No había ido todavía Vale Entonces esta zona es nueva Todo esto es nuevo Esa es la presa Estoy en la parte de arriba de la presa ¿Sólo siete? ¿Qué es el enemigo? A Pili le encantaba A una grieta Concéntrate A tus habilidades Para alcanzar el objetivo Esto se me da fatal No No llega Vale Pues por ahí no es No lo había visto ¿Por qué? ¿Cómo es que no lo atraviesa? Se supone que lo tiene que atravesar No 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 lo atraviesa Pues entonces Por este lado Mal El peor momento posible No 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 Ah no, lo solté, es que es complicadísimo, es complicadísimo, pero bueno, voy mejorando. No. 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 Esa parte es complicada, hay que hacerlo cuando el globo esté por el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Creo que esa plataforma se rompe. Hay que sacar el globo, colocarlo en su lugar y saltar antes de que se rompa. Espera, ¿qué hago? Hay que poner el primer globo. ¡Gracias! Me mató. ¡Ey! Sácalo. No, ¿dónde ha ido? Aquí pasa algo. Ahora. ¡Nos vemos! Vale, sube ¿Qué hace? Dios, qué rápido se rompe Se rompe muy rápido Sin embargo, si estás colgando, no se rompe Sin embargo, no se rompe ¿Y ahora qué? Ah, hasta ahí No sabía dónde tenía que ir Pero bueno, al menos ya lo sé No se rompe No se rompe ¡Gracias! ¡Gracias! No llega, no llega. Lo hice demasiado pronto. ¡Gracias! 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 No. ¡Nos! ¿Y ahora qué? Ahí está, lo veo Lo hice Al final lo hice Vale, ha funcionado Vale, algo más que haya por aquí Pesados son estos bichos Vale, y el robot se escapó ya Ah, no, está ahí A ver si le interesa esto a Dama Mira, ya que estoy aquí Puedo subir hasta aquí arriba Fue la discreción No, demasiado alto ¿Y cómo bajo de aquí ahora? Está demasiado alto esto También está demasiado alto Hay un camino por aquí No Por el ascensor No sube Sube Nada que no Está ahí al lado Sube, sube Es increíble que siga aquí La comida es un asco Y la paga de chiste Por la meta Me callas Me callas Ah, y este ¿Puedo pasar de él? No, me ha visto Necesito uno ¡Pede, estimulante! ¡Pede, estimulante! Ah, me mató Voy a probar cosas con este Porque creo que eso lo tengo Voy a tener que probar con el sapo ese Que no puedo con él A ver, quiero probar alguna cosa ¿Dónde estoy? Oh, ahora estoy lejos Ahora estoy lejos Tengo que ir Ahora ya no sé ni dónde está El sitio que quería ir Ahí, ahí me mataron Así que tengo que aparecer En presa abandonada Aquí ¡Para! 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 No me da tiempo a probar cosas No, no, no funciona Quería probar Vale, el bicho se ha despertado No No funciona Quería probar si cuando intenta ¡Qué pesado! Fuera Si cuando intenta hacerme El El golpe fuerte No me da tiempo No me da tiempo Puedo Puedo levantarlo Porque si es así Puedo cortar los golpes fuertes De los enemigos Me vendría muy bien Para el sapo gigante Pues creo que lo voy a tener Que probar con el sapo Vale, a ver Tengo que subir Tengo que llegar a ese lado Vale, a ver Creo que ahí no hay nada A ver, y aquí arriba ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Estas semillas irían bien en el jardín Hablemos con Billy Vale, ya está Había más sitios Sobre todo Recuerdo uno A ver si lo encuentro Que había una casa Y encima de esa casa Había un globo Y la casa Y la casa tenía una parte Un muro Que había que romper Con una mina O con una bomba Pero ahora tengo que encontrar eso No, 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 no No, no No, no Y hay otra, mira Pues mira, mientras encuentro eso Puedo ir haciendo Ah, pero este está en el propio pueblo Así que, eso lo puedo dejar para después Aquí Es este el sitio Es este, así que Está cerca del pueblo Subir por aquí Vale, vale Puedo ir a Sendero Sur Vale, pero antes tengo que volver Puedo ir a Respira Vendero Sur No, pero este no es Este no es No Puesto avanzado del sendero del caminante Vale, vete aquí A ver si puedo llegar a ese Bueno, a todos esos Hay un montón Tampoco Ah, es hacia abajo Mira tú ¿Tienes algo, colega? Gracias, bebé Curiosidad eterna Estos monolitos No puedo descifrarlos Razón de más Para que me fascinen La gente del lugar Dice que albergan Tesoros antiguos En su interior Pero nadie ha podido Desentrañarlo No obstante A él lo noto Mucho más interesado Que a mí Lo cual empieza a preocuparme Obsesión Voy a desentrañarlo Ahondaré en ellos Encontraré sus tesoros Cueste lo que cueste Descifraré su secreto ¿Quién? ¿Quién? Un forastero Por estos lares Solo estaba echando Un vistazo Eh, largo Aquí no se te ha perdido Nada ¿De qué t- No tienes nada Que temer No tengo Nada que temer Solo soy un amigo Que está de paso Solo eres Un amigo Que está de paso Entra Entra Rápido Que se cuela el polvo ¿Estás bien? ¿Eres amigo? Los amigos No hacen preguntas No los míos Además Hay mucho que hacer ¿Qué planeas? Ocupado Ocupado No Ahora no Forastero Déjame Déjame Tengo mucho En qué pensar Qué raro Ah, mira Hermano No me ignores No puedes detenerme No te dejaré ¿Todavía estás a tiempo de ir? Zoom Madas Un buscador Y tecnólogo De la zona Cuya obsesión Lo ha ido Haciendo cada vez Más hostil Y solitario De huir Necesito ayuda Ha matado a su propio hermano Vale, aquí nada más Vale, aquí nada más Pero puedo subir Pero no Desde aquí no llega Hay que subirse Ahí Y esto Mira El fácil No lo había No lo había encontrado todavía Material táctico Vale, aquí puedo dividirlo en dos Oye 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 No veo que haya nada y ahí abajo yo ya he estado, creo. A ver. Tiene que haber algo aquí, ¿no? No parece que haya nada. Podría volver después y tirarme por ahí a ver si hay algo debajo. ¡Venga ya! No me hace pasar. ¿Y eso? No sé de dónde suena eso. Vale, voy a ir por el otro camino. A ver si hay algo. Otra grieta. Bien visto. Vamos a llevárselo a Z. Mantén la calma. Todavía no. Demasiado lejos. ¡No, no! Protégeme. ¡Adelante! ¡Se abatiré! El objetivo tiene una defensa sorda. No soy una amenaza. ¡No! 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 Creía que venía otra oleada Y me habían quitado Al robot que acababa de piratear Vale Ha funcionado Vale, voy a seguir Tengo que Bajar por aquí Y llegar Está ahí Venga No veo Vale, no sé si es por aquí Sí, es por aquí Y ahora Por el cable Aquí era donde yo decía Vale, aquí hay unos piratas Vamos, vamos ¿Qué tiene de divertido a huir? No me toques Estoy bien, estoy bien ¿Qué ha sido eso? La puerta Inténtalo otra vez Vale, aquí hacía falta Ah, bueno, y abajo No recuerdo si la parte de abajo Al final la terminé o no Ahora voy a ir abajo Pero primero subiré A ver Sé que se puede subir Ahora Y antes no podía llegar hasta allí Ahora tampoco No llega Por poco Pero no llega Uf, pero por muy poco Ahí sí Me he subido al palo Y así sí Sabes dónde hay que buscar Ya, bebé Red de prospecciones Los prospectores de Cobo Construyeron un entramado De estructuras y edificios Que conectaba su red de excavaciones De forma intrincada Y peligrosa Cualquier foráneo creía Que surgen de las mismísimas rocas Ajá, esto ya lo puedo romper Así Pintura de droide Vale, pero tiene que haber algo más No sé si hasta allí Me voy a matar Pero bueno Por probar Sí, se mata Hasta ahí nada Eso no No se puede llegar Y ahí arriba Tampoco se llega Es que me extraña Que sea tan complicado Solo para eso Gracias por la ayuda Vale Me da a mí que Te sube por esta pared Llegas hasta aquí Y esto es para llegar A la parte de arriba Pero Se puede subir Sin hacer todo este jaleo Y todavía queda Traer hasta aquí Una bomba Para abrir esto Pero no he encontrado ninguna No hay ninguna Que esté cerca Supongo que será una mina Y bajar hasta ahí Te mata, ¿no? Te mata Ahí no se puede bajar Y eso era una mina Era eso Se enciende algo No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna No, ese sitio no está hecho para subirse. ¿Le voy a mirar aquí? ¿Quién anda ahí? Estoy comprobándolo. ¡Un Jedi! ¡La más, bebé! ¡Alfino! ¡Estocada! ¡Para ti! ¡Eh, bebé! ¡No, no! ¡No, no, no! Vale, por ahí no pasó una mina, así que no se puede sacar una mina de ahí dentro y llevarla hasta arriba. ¡Ay, verdad, esto! No, pero esto ya lo había hecho, ¿no? Esto ya lo había hecho. Aquí hay un par de droides. No había hecho esto entonces. Sería otro. Seguramente sería otro. Este no. Vale, sitio nuevo. Estas cosas son peligrosas. Andémonos con cuidado. No es muy resistente. ¿Qué has visto? Hongos de caverna. Un hongo misterioso que desprende un peculiar olor ácido. Los crecimientos se pueden encontrar en la red de cuevas, aunque se sabe poco de su comportamiento. No sé, si me subo aquí... No, ya no se rompe más. Vale, ¿puedo subir ahí? Quizás saltar hasta allí, pero mira, el suelo... Ah, mira. La parte de abajo de ahí se puede enganchar. Y luego, no sé si podrá subirse por uno de los lados. De ahí puedo saltar a esta pared. Y de esta pared a esta y hasta arriba. Bueno, primero... A ver qué hay por aquí. No veo lo que estoy haciendo. No veo lo que estoy haciendo. No veo lo que estoy haciendo. Dos contra uno. Están tardando un montón en matarlo, ¿eh? Pero venga, matarlo ya. Ya verás que al final pierden los dos, ¿eh? No veo lo que estoy haciendo. No veo lo que estoy haciendo. No veo lo que estoy haciendo. Hay que peinar este lugar de arriba a abajo. Y si alguien trata de interferir, lo aplastáis El plan del hendai Ravis ordenó a los saqueadores que ocuparan la red de cuevas Creía por instinto, más que nada Que el lugar guardaba información sobre el paradero de su maestro desaparecido Vale, pues esto hay que seguir bajando Ahí arriba hay algo Y aquí también Vale, entonces si me tiro por ese agujero seguramente me mato Por eso está esto Pero entonces ¿por qué hay un enganche ahí? No, seguro que no me mato ¿Y por qué hay que hacer otro agujero? No sé Pero bueno, ahora me tiraré por el agujero Por este que acabo de hacer Ahora puedo intentar Eso A ver, ¿a dónde lleva esto? Exacto, puede subirse por un Dejarse caer por la pared Vale Que risa más falsa A ver, puedo ir por ahí y llegar hasta allí Ya tengo seis puntos de habilidad Tengo que gastarlo Y ahora ¿Cómo se sale de aquí? La pared otra vez, ¿no? Ahí Quería tirarlo para estrellarlo contra Contra la puerta electrificada Pero no No, no se puede hacer nada ¿Y cómo abro esta puerta? ¿Y cómo abro esta puerta? ¿De qué sirve llegar hasta aquí también? Bueno, para ir por hasta allí Pero esta puerta Debería poderse abrir No se puede subir No se puede subir No puedo salir Y engancharme ¡Ah, sí! Hay que haber una manera de abrir la puerta Vamos a ver Llegamos bajando A ver si hay algo Que me falte Oh, oh, oh Espérate, espérate Hay algo que no he probado Algo que todavía no he probado No, desde aquí no puedo hacerlo Quería lanzarle Una de esas cosas Que sé que son de ácido Tienen ácido dentro Y a lo mejor si le estrello el ácido Contra la puerta Se abre Pero no hay ninguna que esté cerca No, no llega Ahí está Eso es Sí que es ácido, ¿eh? A ver, ¿dónde estás tú? Aquí está Insolente No 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 Un estimulante, ¿eh, bebé? Shep Esang Vencido ¿Qué es eso? Muy bien Red de turboascensores de cuevas La caverna está interconectada Por una red de turboascensores Que permiten el paso rápido De un sector a otro Parecen estar inoperativos O controlarse desde una fuente remota Vale, puedo hacer lo mismo Oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cayéndonos No veo el fondo Y ahí hay otro No veo el fondo No veo el fondo No sé si me mato Vale, esas puertas no se pueden abrir así También podría haber usado el ácido También podría haber usado el ácido para lanzárselo a este Ah, mira, pues sí que hay un fondo y no está muy lejos No, eso no se puede hacer Parecía que no estaba lejos Pero sí No se puede No me puedo tirar por ahí Ahí sí Ahí sí Vale, ¿y entonces ahora? Ahora ¿Ahora qué? Tirarme Por aquí Es el por aquí Otra puerta de esas Un rancor Dame uno Otra puerta de las ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y más? ¿Un Rancor? ¿En serio? ¡Vala por todas! Vale, y aquí dentro hay otro. Y yo solo tengo tres estimulantes. De nueve. A ver, un eco aquí. Una cueva muy lejana. Dos prospectores, pese a las dificultades, lograron adentrarse en las cuevas. Sin embargo, no pueden salir y temen que sea su fin. ¡Suscríbete! ¡Prince Patre! ¡Suscríbete! 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 ¡Escurritizo! ¡Ahora es real! ¡No! Parece irónico. Estamos aquí abajo intentando llegar más allá de las estrellas. Todos debemos hacer nuestra parte, Padawan. Da igual nuestro lugar, supongo. Así en la tierra como en el cielo, dos Jedi, una Padawan y un caballero discuten sobre su situación. La Padawan comenta con Ninoria que está muy lejos de su objetivo, solo para que su maestro la regañe. ¡Eh, bebé! A ver... ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Si atrajeron este rancor a la cueva o se llevaba aquí mucho tiempo, está claro que se le proporcionaban víctimas de forma constante. Vale, yo creo que toda esta parte ya está, excepto... Subir por aquí. 0 0 Interruptor de duelista ¿Por qué me muestra una puerta ahí Que no se puede abrir? ¿Me muestra una puerta? A ver A ver si dice algo No, no lo dice Bueno, me muestra una puerta que dice que no se puede abrir Pero ya la he abierto Esa puerta está abierta Luego me muestra aquí Una zona que todavía no ha estado Por eso me dice que no Que falta por descubrir, claro, normal Si todavía no ha estado Y la otra puerta, la de arriba, también me muestra Que no se puede abrir Pero sí se puede Ya la he abierto Vale, entonces tengo que tirarme por aquí Oh, cuidado Ala, 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 ala Me acerque demasiado No explotan Hay que tener mucho cuidado con estos bichos Y hay una pared Nada, nada Por un lado, por otro Un estimulante, por favor, colega A veces se engancha con un objetivo Y no puedo girarme para mirar otro Se enganchó con este Y el otro me vino por la espalda 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 No te he arrepentido Estoy muerto Muerto No me quedaban ya Ningún Ningún quisméticos Así que Vale Uff Es que aparezco lejísimo Es que no hay No hay ningún sitio para grabar cerca Hay que hacerse Toda esa zona Hay que hacerla De un tirón Bueno, al menos ya está Yo creo que el rancor Ya no vuelve a salir Y los otros dos tampoco Así que no será tan difícil ahora ¡Nos vemos! No palabras ¡Vamos, vamos! ¿No tienes arayas? ¡Muchemos juntos! ¡Mueres! ¡Al fin! ¡He recibido, man! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Esto debe... ¿Quieres protegerme? ¡No! ¿Pasa algo? ¡No! ¡Vamos! ¡Lucharemos juntos! ¡No! ¡Oh, no! ¡Y parar por esto! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Y ahora era por aquí! ¡Ya te tenemos! ¡Oh, no! ¡Algo no va bien! Todo está hecho No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y aquí no sé si todavía estará el rancor. Yo creo que sí, sí que está. Está ahí. Pero puedo pasar de él. Vale, y aquí me quedé. Aquí es donde me mataron. Eh, ¿quién eres tú? No. 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 ¿Alguno más? Ah, ¿cuántos más hay de estos? A ver, por ahí puedo subir. Ahí puedo bajar también. Otro pez. Lo que no sé si... Sí, sí que puedo volver a subir después. Hola, escuba. ¿Algo interesante bajo la superficie hoy? Estos extraños climas tienen a una misteriosa habitante, la merodeadora viscosa. Les encanta acurrucarse en los rincones más acogedores del mar. Pero ojo con escuba, Steph. Bien. Creo. Merodeador... Merodeadora viscosa. ¿Y habrá algo en el fondo? La merodeadora viscosa habita en los lugares oscuros de Cobo, rehuyendo la luz natural tanto como puede, y alimentándose de bichitos y krill acuáticos que solo se encuentran en lugares sin sol. Peligrosas por naturaleza, sus tentáculos emiten una fuerte descarga eléctrica lo bastante potente como para aturdir a especies grandes y totalmente letal para aquellos que consideran una sorpresa. Aquí hay algo. Como de dualista. Y nada más. Sí. Por ahí nada. Tiene que ser por ahí ahora. Tiene que ser por ahí. 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 ¿Y tú qué? ¿Qué pasó antes de esto? Están ahí esperando a lo tonto No sé a qué Allí hay otro Orgánicos Alirás Eliminando Fuerte de objetivo y fiel Un poco de ayuda, BD A esto le pasa lo mismo Están ahí quietos Ah, espérate Creo que Si rompo una de las vasijas Es cuando se despiertan Vamos a enseñarle esto a Zeta Seguro que Zeta recupera los datos de este disco Estoy buscando a ver si hay alguna planta de esta Mira, abajo hay un montón Y aquí no hay ninguna A ver, me las puedo llevar Quiero llevarme una Ahí está Reiniciando protocolos Reiniciando protocolos No sé No sé Esto, un ascensor Ah, ya sé dónde da esto Ya había visto este ascensor Ay, por aquí Por ahí se puede entrar Pásamelo Justo a tiempo No puedes huir ¡Invoco la puerta! ¡Ah! ¡No, Tramies! ¡No tan rápido! ¡Ascéteré! 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 ¡Resisto! ¡Ascéteré! ¡Sorita energía! ¡Sorita energía! ¡Ascéteré! Nunca había tenido tantos puntos de habilidad Tengo que gastarlo A ver, esto, un eco La flora es fascinante No logro comprenderla Tal vez haya algo en el laboratorio del satélite Que nos sirva para analizarla Picorcito científico Dos científicos de la república Se han emocionado por los descubrimientos Que han hecho en las cavernas Pero no pueden analizarlo Sin un equipo de investigación adicional Que se encuentra en otra parte Empuñadora de duelista Vale, esto tiene que dar Sí, 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 sí Vamos a... La república debió de usar esto para llegar a la superficie Intuyo que no abrirían un boquete en el techo Cada vez que quisieran subir o bajar Sí Vale, este es el principio Es el principio de las cavernas Ahora Tengo que averiguar Cómo llevar arriba Una bomba O quizá una de las plantas Carnívoras esas Nueve puntos ya Y esa puerta de ahí Hasta ahí no había llegado yo ¿Cómo se llega hasta ahí? No, por ahí no puede ir Se cae Vale, ahora tengo que averiguar Cómo salir de aquí No veo nada con que pueda Ya verás Aquí no voy a poder salir A ver Mapa Vale A ese sitio no he llegado todavía Ah, ya lo veo Lo que necesitamos Piratear maguardias Cuidado, eh Que cada vez Estamos mejorando mucho Voy a empezar a piratear a todo bicho Todos los robos que vea Los pirateo No ¿Es eso? Vamos a llevarle este disco de datos a Z ¿Has encontrado algo? Jedi sin vida Un cuerpo Jedi sin vida Desde hace tiempo Presuntamente estuvo Llevando a cabo Una investigación en las cavernas Su cuerpo indica Que murió de un fuerte golpe De alguien mucho más grande Que Ella Bueno ¿Crees que empezaron a brotar cuando se fue la república? En fin A caballo regalado Venga Crece Ah, ya había otro ¿Qué ha sido eso? Oh, no Qué horrible Llevan mucho Un caballero caído Un caballero caído El cuerpo de un caballero Jedi Al que una fuerza desconocida Tendió una brutal emboscada Y mató sin contemplaciones En las entrañas de la cueva Y ahí hay otra de estas puertas chungas Ahí es donde yo estaba encerrado Y vi esa puerta Está cerrada Mira quién mató a los Jedi Pero asesinó a Jedi Debe responder por sus crímenes Tú eres fiel a tu código Y yo me debo al mío Y a él Se lo debo todos Pero A ti A ti No te debo nada La búsqueda de Ravis Ravis Leal teniente de Daga Recorre Cobod En busca de su maestro desaparecido Cualquier Jedi que se cruce Es a la vez Informador potencial Y víctima inevitable Estaban estudiando las proliferaciones Y estudiando más a fondo La biomateria Cobodiana Su fascinación por este planeta Era inmensa Debiose Sala de control De la república Los Jedi Y los científicos De la república Que estaban en la sala de control Han llevado a cabo La supervisión De la actividad del planeta A la vez Que reunían muestras De las cuevas Mejora del mapa Cofres Los cofres Mejora de estibulantes Y mejora de PD1 Que no hayas encontrado Todavía se mostrarán Ahora se muestran en el mapa O sea Está todo ya Los cofres Mira Ahí están los cofres No son los tesoros Sino ahora también Los cofres Atajo de bloqueado Y esto me lleva A un sitio Que todavía no había estado 10 puntos de habilidad Y ahí no me voy a tirar Porque ya Si no veo el fondo Ya sé lo que pasa Bueno ahí me dice Que hay una ruta abierta Que no he entrado todavía Aquí arriba también Me dice que hay algo Y aquí también Bajo el agua Ah es que parecía Claro Es que antes no vi Que era agua Pero ahora sí Es agua O sea Me tengo que tirar por el agua Salir por ahí Hay un cofre Subir por esta pared Y luego entrar Aquí Y quizá en esa puerta Nada, nada, nada Se supone que aquí hay un cofre Ahí Material táctico Otro pez No está muy oscuro Aquí para pescar Un pescador de verdad No depende del sol Para ver Lo que hace Es pescar con la mente Sumerge bien la mirada Garfalillo de mar El garfalillo de mar Ha evolucionado por necesidad Para ser un depredador brutal Pues no tiene mucha pinta De depredador brutal Otros peces De su taxonomía Se alimentan de krill Y nutrientes acuosos Pero el garfalillo No El Garfallito Ha desarrollado un exoesqueleto defensivo Y aletas Con garfios Para atacar a otros peces Incluso aves Que se atreven a cruzarse En su camino Se llama Garfallito Vale, y ahora Puedo ir por ahí Pero no sé si necesito Sí, ahí hay una puerta Pero antes de ir por ahí Intentaré entrar allí Deja que adivine Más equipo de prospección Es que no hay nadie en Cobo Que no busque chatarra Vale, si me tiro por aquí Ah, sí que puedo Sí que puedo Y encontraría Un punto de meditación Que creo No estoy seguro Si ha llegado hasta ahí ya Pero tengo que pasar por aquí Porque aquí hay una zona Pero yo creo que todo esto Ya está hecho Aunque me diga Que aquí no he entrado Simplemente conectará Dos zonas que ya he visitado Pero sería interesante Grabar Grabar y gastar los puntos ¿Eh? ¿Por qué? No me suena este sitio La fuerza está conmigo Pero dice que sí Cuando descubres uno nuevo Te dice Nuevo punto de meditación Descubierto Pero A ver Descansar Habilidades Diez puntos Hay que gastar diez puntos A ver En cruz Y las espaldas duales Que es lo que uso Están Todo está ya gastado Concentración Jedi Relentización extendida No lo uso nunca Mira tú Aumenta aún más La duración del efecto De freno Vale ¿Qué más? Telequinesis Impacto poderoso Eso puede ser útil Tirón doble Y tirón implacable ¿Qué? Necesito tres puntos Y no tengo tres puntos ¿Qué más puedo? Resiliencia Pista concentrada Pues ya está ¿Qué me quedaría? Una de telequinesis Una de confusión Ya está Y lo demás Son las espadas Las que no uso Espada individual La doble Y el blaster Pero lo demás Estaría hecho A ver Tengo alguna ventaja A ver Falta una ranura Tengo alguna Que ocupe una ranura Impasible Pero Es lo mismo Que centrada Pero bueno Ya que está libre Ahí está Paciencia Y fortificación Dan lo mismo Regeneración De vida Ah no No es igual Este Usa freno Usar freno También repone vida Y la vida Se regenera Hasta una cantidad Mínima Sabiduría Sería interesante Te da más experiencia Al derrotar enemigos Bueno Y recuperación Regeneración De fuerza mínima Yo creo que los que tengo Son los que me gustan Así que Ahí se queda Que no me suena Este sitio Pero seguro Que ya ha estado Ah no No, no, no ¿Qué haces? A menos mal Lo normal Sería que hubiera Una caída enorme Otra grieta Puedo hacerlo ¿Y ahora qué? No sé lo que hacer Una vez que atraviesas Eso que Ah, hay que Hay que quedar encima Hay que caer encima Una de esas Y saltar al agua Uy, qué rollo Y saltar a un lado Antes No, 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 no No, 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 no Aquí todo te mata No sé lo que me mató ahora Ah, ya sé lo que me mata No llego No, 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 no No sé lo que hay que hacer ahí Cuando llegas hasta ahí No, 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 no Vale, ya veo Pero no sé a dónde tengo que llegar Me dio Ah, si me da el rojo me mata O sé que hay que soltar O sea que hay que soltarse antes No sé por qué no lo atravesó No sé por qué no lo atravesó No sé qué hay que hacer ¿A dónde tengo que ir? A la cuerda de al lado No llega, ¿no? Ay, no puedo usar Los prismáticos aquí Los prismáticos aquí No veo a dónde tengo que ir No hay ningún sitio para engancharse No, no sé No llega a la cuerda de al lado Ni idea Ah, no No llega a la cuerda de al lado No llega a la cuerda de al lado Va muy rápido esa puerta No llega a la cuerda de al lado 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 Justo Más suerte No llega a la cuerda de al lado 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 ¡Suscríbete! No sé qué hacer. Bueno, voy a pasar de esta. No sé a dónde saltar. Aún falta algo. Bueno, pero por lo menos está en el mapa, ¿no? Sí, está marcado ahí. Voy a intentar ir a esa puerta. A ver por el otro lado. No se va a mover. No se va a mover. Vale, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Esto es el principio, entonces. Falta, falta eso. La puerta se abre por el otro lado. ¿Y cómo se llega hasta ahí? Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, creo que sí que me sube en este sitio Y entonces, ¿por qué me marca que no he entrado por ahí? ¡No, no, 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 no! Me marca que no he saltado por aquí ¡Ah! ¡Ah, vale! Bien visto ¿Por esto? Sí Vale, y ahora, aparte de la puerta De esta puerta que hace falta explosivo Y de esta que se abre por el otro lado No sé lo que me queda ¡Ah! 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 Esta es la primera cámara Aquí es donde encontramos a Z ¡Ah! ¡Gracias! Vale, esto se abre por el otro lado, ¿verdad? Sí Está bloqueada Eso significa que aquí se puede entrar de otra forma Ah, eso Creo que esto lo tenía desde un principio Que no se podía abrir ¿O no? Los necos no pueden llegar aquí ¿Dónde estaba la puerta que yo no podía abrir? Espero que los de arriba vean esto Escalando No creo que se pueda Quizás se pueda llegar desde un planeador Quizás hay algún planeador por aquí Que pueda aterrizar arriba Pude intentarlo otra vez Con la rana Ah, esto ya lo había hecho Es para abrir esta puerta Y esto también lo había hecho ya ¡Ay! No me acordaba de esto Y todavía no lo puedo hacer Es una cámara que no sé No sé para qué sirve A ver si puedo llegar A ver si o no no creo que sea aquí está cerrado cómo se llegaba hasta ahí me ha encontrado espero que con esto me asciendan he hecho algo mal y 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 por ahí no esto es para bajar respira volvamos a ello y tampoco aquí tampoco es creo ah no ya me acuerdo lo que era esto lucha contra mi lucharemos juntos no soy tu enemigo lucha a mi lado no 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 bueno aquí no 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 ¡Pásamelo! ¿Cómo que no llega? Ahora sí Vale, voy a probar Voy a probar con la rana ¡Ataque directo! Un Jedi... Un gran riesgo Pero también una gran cantidad de créditos Los créditos a mí me interesan poco Pues más para mí entonces Había que subir ¿De dónde sale? Había que subir allí, ¿no? Lo voy a grabar aquí Por si me matan Bueno, ¿cuándo me matan? Porque ese bicho me mata A ver cómo se subía Está bloqueada Ah, por ahí Aquí hay alguien Aquí hay alguien Deja de resistirme A lo mejor le doy Un punto muerto Te veo A por él ¿Eh? Ah, sí Luchar es divertido Impacto directo Voy a disparar No había acabado contigo No hace nada No hace nada No le hace nada Al menos no desde aquí Bueno, sé que me va a matar Pero venga Atacar tan rápido Es que no me da tiempo Es que no me da tiempo Voy a acabar con... Voy a acabar con... Oye, vuelve... Es bastante rápido Y ataque al llegar... Tengo que ir a dormir... Oye, quédate aquí ¡Tengo que ir a dormir! ¿Tengo que ir a dormir! Te deshace de esta carne ¡Mjustamos! ¡Ven! ¡Ven, ven! Vale, saltando se puede hacer. ¡Rápido! ¡Ayuda, BD! ¡Ven, BD! ¡Ayúdame! ¡Necesito ayuda! Vale, 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 ya por lo menos algunos de sus golpes los puedo esquivar. Y ahora, si combino eso con la espada en cruz, que parece que es más efectiva con este, a lo mejor me lo puedo cargar. ¡No! 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 ¡Una sola vez! ¡Aquí colega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me mata! ¡Suscríbete al canal! 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 Me han dado ¡Simulante! ¡Ah, lo maté! Cría de Octo Es el enemigo más complicado que es Me está juzgando Y no sale ningún mensaje Me está juzgando Una especie de rana que está ahí Más vale que me dejes algo gordo Un poncho Un puñetero poncho Por matar a la rana de las narices ¿Esto me lleva a dónde? ¿A la puerta que no podía abrir? Sí, sí Esta es la puerta que no podía abrir Que se abría para el otro lado No, no podía abrir Ah, no está el que estaba aquí Vale, yo quería ir Ay, el agujero ya está abierto Vale, se supone Por ahí, ¿puedo ir por ahí? ¿Pero para qué? Vale, al menos puedo volver Vale, al menos No sé de qué sirve llegar hasta aquí Ay, no puedo cruzar el río Vale, al menos Vale, a ver, ahí Y un globo Está lejos A ver cómo llego Listo para combatir Vale, se supone que ahí hay una cuerda, ¿no? No, no está cortada Así que todavía no ha llegado a esa zona Entrando en combate No puedo Quería piratearlo y soltarlo ahí Debería llegar a esta zona Debería llegar a esta zona de alguna manera Debería llegar a esta zona de alguna manera Ah, por aquí puedo subir Pero no sé si podría llegar a esta zona de ninguna manera Eres patético. Vale, puedo subir por ahí. Por esta cuerda. Pero antes tengo que salir de aquí. Protégeme. ¡Eres chatarra! ¡Ataque! ¡Ah, qué pesado! ¿Cómo podrás hacernos frente? ¡Ah! 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 El objetivo ha excavado. ¡Ah! 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 Se supone que se me tiene que defender, pero ha pasado de mí, eh. ¡Ah! 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 No sé si yo ya había estado aquí. Sí, 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 este sitio me suena. ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Muy alto. ¿Cuánto tiempo llevará esto? ¡Te animinaré! ¡Atacadle contra el tiner! Este no es tu punto fuerte. ¿Es débil? ¡Acabaré! Una ayudita, colega. De verdad que lo necesitaba. No ganas de aplastar toda clase de homosición. Viñetean los parámetros protocolarios. Vale, voy a ver dónde puedo grabar. ¡Adiós! 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 La fuerza está conmigo. ¡Gracias!